Bueno, vea usted, un falso pastor evangélico fue detenido por las fuerzas de seguridad por estafar a personas en el departamento de Escuintla al ofrecer visas americanas para viajar fácilmente a los Estados Unidos por tan solo 450 dólares. En un centro comercial de la zona 3 de Escuintla fue detenido Linder Ariel Palacios, de 31 años de edad, por agentes de la División Especializada de Investigación Criminal. Esta persona fingía ser un pastor evangélico, quien por medio de llamadas telefónicas ofrecía a personas facilitarle la visa americana para viajar a los Estados Unidos por una cantidad de 450 dólares. Sin embargo, investigadores le dieron seguimiento y montaron un operativo de vigilancia y observaron cuando una de las víctimas le entregó la cantidad de 500 quexales. Él era un pastor evangélico, un líder religioso en su comunidad y de esta manera poderse aprovechar de la confianza de algunos feligreses de él era como venía y ofrecía aparentemente documentos para viajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso visas, pero en realidad nunca les otorgaba ningún documento para que ellos pudieran ir a ese país norteamericano. Hoy la Policía Nacional Civil con la investigación realizada y con base a la denuncia de los ciudadanos han capturado al presunto responsable de cometer esta clase de ilícitos, esta clase de estafas y se detiene al señor Linder Ariel Palacios Bunker, de 31 años. Además, agentes indicaron que al verificar la base de datos de la Policía Nacional Civil establecieron que el falso pastor tenía pendiente una orden de captura por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad con fecha del 17 de julio del 2017, girada por el juzgado de primera instancia penal de Santa Lucía Cotsumalhuapa, de ese mismo departamento.